La magnitud y arquitectura del universo La coherencia de sus leyes físicas y espirituales La majestuosidad de los mares La belleza de la tierra Son las huellas de una poderosa creación La cual fundó nuestro Señor Jesucristo Mediante la Palabra de Dios Bienvenidos a Palabras de Vida Con el Pastor Orson Vila Bien, gracias al Señor vamos a compartir un poquito la Palabra ¿Cuántos quieren darle ocasión a la Palabra de Dios? Un servicio sin la Palabra está incompleto Lo principal en un servicio es escuchar ¿Qué tiene Dios que decirnos? Y queremos decirle que hace algún tiempo Algunos años en Chile Hubo un suceso que impactó al mundo Y es que un grupo de mineros quedó atrapado Por una mina Esto repercutió hasta en la NASA Quien diseñó un equipo para poder rescatar a estos mineros Con un cilindro circular Es un cilindro lógicamente Y entonces De esa manera Llegaron a los mineros y con una cápsula Pudieron extraer Y esto conmovió al mundo El presidente Piñeiro se portó muy bien La nación hizo todos esos esfuerzos Y todos los mineros fueron rescatados Hubo otro hecho singular en el mundo Y es que en su época En el 1912 El trasatlántico o barco más grande Que existía en el mundo Naufragó El Titanic ¿Sabe por qué naufragó? Porque su ingeniero Puso en la proa del barco un letrero que decía Conmigo ni Dios puede Y en el primer viaje Dios lo hundió Para que viera que él sí puede Pero lo que quiero señalar es Que de los dos mil y tantos pasajeros Que iba una tripulación De más de setecientos empleados Pues fallecieron Mil quinientas veintitrés personas Pero gracias al Señor se salvaron Setecientas cinco personas Pudieron ser rescatadas Cuando la guerra de los seis días En el Medio Oriente En que Egipto atacó Junto con Siria Jordania Líbano Atacaron a Israel Y decían Que iban a expulsar A tirar A Israel al mar En seis días Israel tomó el doble de territorio De lo que él tenía Tomó la Jerusalén La parte De Jerusalén Que tenía Jordania Y se apoderó Después de dos mil años De La capital De Israel Pero en esa Confragración militar El ejército Israelí Pudo cercar Toda una compañía Egipcia Con trece mil soldados Que no le dejaba pasar Ni agua Ni alimento Y la ONU Tuvo que intervenir Para que Israel No matara A esos trece mil Soldados Y la intervención De la ONU Salvó A estos Soldados Pero La más grande salvación Que ha ocurrido Que ha ocurrido en este mundo No es la de los mineros Chilenos No es la de los setecientos cinco Que se salvaron En el Titane No son los trece mil Que se salvaron Allí en la península Del Sinaí Sino la más grande salvación Es la que Cristo Ha realizado Por la humanidad Por ti Por mí Y por los más De siete mil Trescientos millones De habitantes Que tiene El planeta Tierra Hay una porción Bíblica Que queremos leer En esta noche Se encuentra En la carta A los hebreos En el capítulo Dos Vamos a leer Del versículo Uno Al cuatro Si no les molestia Le invito a cambiar De posición Gloria al Señor Hebreos Capítulo dos Del uno Al cuatro En suma reverencia Leemos la palabra Del Señor Por tanto Es necesario Que con más Diligencia Atendamos A las cosas Que hemos Oído No sea Que nos Deslicemos Porque si La palabra Dicha Por medio De los Ángeles Fue firme Y toda Transgresión Y desobediencia Recibió Justa Retribución Como Escaparemos Nosotros Si descuidamos Una salvación Tan grande La cual La cual Habiendo sido Anunciada Primeramente Por el Señor Nos fue Confirmada Por los Que oyeron Testificando Dios Juntamente Con ellos Con señales Y prodigios Y diversos Milagros Y repartimientos Del Espíritu Santo Según Su Voluntad A ti Damos la Gloria Padre En el Nombre De nuestro Señor Jesucristo Y rogamos La intervención De tu Espíritu En este Servicio Para que Cada vida Sea un Vivo Exponente De tu Misericordia De tu Salvación De tu Salud Y tu Liberación En esta Noche Atamos Las fuerzas Del mal Y ordenamos En el Nombre De Jesús Liberación De la Cabeza A los Pies Para cada Vida Que se Encuentra En este Santuario En el Nombre De Jesús Gracias Te damos Pueden Sentarse Hermanos Y de que Vamos A hablar En esta Noche Nuestro Tema Lleva Por título Una Salvación Dígalo Usted Tan Grande Una Salvación Tan Grande Gloria Al Señor Diariamente Médicos Están Salvando Pacientes Bomberos Y Fuerzas Especiales De Rescate Están Salvando Vida Pero No Es En esta Noche Sino De la Salvación Que Cristo Nos Brinda Que Es Una Salvación Del Alma Del Espíritu Y Del Cuerpo Cuantos Le Alaban Gloria Al Señor Si Damos Gracias A Nuestro Dios Damos Gracias Por Tantas Bendiciones Por Aquellos Que Llevamos Años En Los Caminos Del Señor Aquellos Que Hemos Disfrutado A Través De Los Años La Benevolencia La Misericordia El Socorro De Nuestro Dios Que Hemos Saboreado Esta Salvación Tan Grande Y Cuando Nosotros Leemos El Versículo 3 Del Capítulo 2 A Los Hebreos Nos Dice Cómo Escaparemos Nosotros Si Descuidamos Una Salvación Tan Grande La Cual Habiendo Sido Anunciada Primeramente Por El Señor Quien Fue El Primero Que Nos Habló De Esta Salvación Quien Fue El Que Vino A Traer El Plan Salvífero Al Mundo La Revelación Del Padre Nuestro Señor Jesucristo Como Salvador No Hay Otro Nombre Dado A Los Hombres Debajo Del Cielo En Que Podamos Ser Salvos Hay Un Solo Mediador Entre Dios Y Los Hombres Un Solo Abogado Un Solo Intercesor Jesucristo Hombre Gloria al Señor Pero Esta Salvación Que Primeramente Nos Fue Anunciada Por Nuestro Señor Jesucristo Mire Lo Que Nos Dice El Versículo 2 De Este Capítulo 2 A Los Hebreos Porque Si La Palabra Dicha Por Medio De Los Ángeles Fue Firme Dice Que La Palabra Dicha Por Los Ángeles Esta Salvación Tan Grande Que Trajo Cristo Fue Pre Anunciada Por Los Ángeles Porque Quienes Trajeron El Anuncio A María A José Quienes Fueron Los Que Anunciaron A Los Pastores Que Había Nacido El Salvador Del Mundo Los Ángeles Coros De Ángeles El Ángel Gabriel Vemos Como En La Antigüedad Dios Anunciaba Su Palabra A Través De Ángeles Visiones Revelaciones Por Eso Nos Está Diciendo Aquí Este Verso 2 Porque Si La Palabra Dicha Por Medio De Los Ángeles Fue Firme Fíjese Que Primeramente La Palabra Fue Anunciada Por El Señor Pero Pre Anunciada Por Los Ángeles Y Vemos Que Después De Este Pre Anuncio De Los Ángeles El Señor Vino Al Mundo El Señor Nació Virginalmente Y Y Señor Realizó La Labor Ministerial Que Venía A Realizar En Este Mundo Salvando A La Humanidad Algunos Impíos Dicen Bueno Y si Jesucristo Era Dios Porque Se Dejó Matar Si Él Era Tan Poderoso Porque Se Dejó Matar No 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 Espérense Un Momento A Jesucristo No Lo Mataron Él Vino A Morir Es Muy Diferente Porque Muchas Veces Trataron De Matar A Cristo En La Infancia Trataron De Matarlo Y No Pudieron Aún Cuando Era Hombre Tratando De Despeñarlo Y Él Se Escapaba Y Se Iba Pero Cuando Llegó El Momento De Morir Le Dijo A Sus Discípulos Mi Hora Ha Llegado Y El Hijo Del Hombre Ser Entregado En Mano De Hombres Pecadores Y Será Muerto Pero Al Tercer Día Me Voy A Levantar Venciendo La Muerte Aleluya Porque Era Necesario Que Él Venciera La Muerte La Tumba No Iba A Retener Al Cristo De La Gloria Él Tenía Que Derribar El Imperio De La Muerte Del Pecado De Satanás De Los Demonios Por Eso Cristo Tenía Que Morir Y Vemos Nosotros Como Esta Salvación Tan Grande Fue Anunciada Por El Señor Pero Mire Que Nos Dice El Versículo 3 Como Escaparemos Nosotros Si Descuidamos Una Salvación Tan Grande Gloria Al Señor Cuando Usted Visita Algunas Personas Por Ahí Usted Ve En El Portal Los Relojes Los Anillos Usted Lo Ve En El Portal Que Están Ahí En El Piso Aún Entra Usted A La Sala Y Usted No Ve Joyas Y Dónde Tienen Las Joyas Las Cosas De Más Valor El Dinero Dónde Lo Tienen Algunos Lo Tienen En Una Cajuela En El Banco En Su Cuenta Bancaria Pero En La Casa Tienen Bien Guardadito Allí El Cofre De De Las Joyas De Las Cosas Que Tiene Lo Que Tiene Valor Se Guarda Mejor Por Eso Nos Está Diciendo Este Versículo 3 Cómo Escaparemos Nosotros Si Descuidamos Una Salvación Tan Grande Nos Está Diciendo La Palabra Que La Salvación Tenemos Que Cuidarla Gloria Al Señor Y No Es Cualquier Salvación Es Una Salvación Tan Grande Porque No Es Yo No Diría Solamente Que Es Tan Grande Sino Que Es La Más Grande Alabado El Señor Como Esta Salvación No Hay Otra Hay Un Coro Que Me Encanta Y Dice Perder Los Bienes Es Mucho Perder La Salud Es Más Perder El Alma Es Perdida Tal Que No Se Recobra Jamás Perder El Alma Es Perdida Tal Que No Se Recobra Jamás Tú Puedes Perder Los Bienes Se Quemó Tu Casa Perdiste El Trabajo Te Quedaste Sin Dinero Pero Eso Se Puede Recuperar Te Enfermaste Hoy Yo Entré A un Lugar Ni Recuerdo Ya Entré A un Lugar Y Cuando Entré Así Fue A Jondí Porque Fue A Comprar Algo Para Aquí Y Cuando Llegué Una Empleada Estaba Tose Tose Y Tose Y Le Pasé Por Al Le Dije Será Gripe O Neumonía Y Ella Rápido Me Dijo No Es Gripe Es Bueno Saberlo Y Entonces Usted Puede Perder La Salud Pero La Salud La Puede Recuperar Perdió Los Bienes Perdió La Salud Y La Puede Recuperar Pero Si Usted Pierde La Salvación Va Para El Infierno Ay Señor Que Cosa Tan Triste Por Eso Dice Que Nosotros No Podemos Descuidar Como Escaparemos Nosotros Si Descuidamos Una Salvación Tan Grande Fíjese Que Aún Lo Que Usted Posee En Este Mundo No Es Suyo No Porque Yo Tengo Un Cadillac Es Calay Del 2018 Si Lo Manejas Tú Y El Dueño Es El Banco Y El Dueño Es El Dealer No Porque Yo Tengo Una Casa De Cinco Cuartos Tú Estás Viviendo En Una Casa De Cinco Cuartos Que No Es Tuya Deja De Pagarla Para Que Tú Vesas Si No Te La Quitan Enseguida Y Cuando Usted Viene A ver Usted No Tiene Nada Aquí Como Dice La Biblia Este Mundo Nada Hemos traído Y sin duda Nada Nos podemos Llevar Los niños Nacen Desnudos Y desnudos Nacimos y desnudos Nos vamos Y entonces ¿Qué es lo que poseemos Aquí? No poseemos nada Pero ¿Qué es lo que podemos Poseer Esta Salvación Esta Salvación Que Cristo Nos brinda Porque El Señor Nos brinda Una salvación Para que Vayamos A las Moradas Eternas Donde Él dijo Voy a Preparar Lugar Para Vosotros Allí Si vamos A ser Propietarios Porque Dice La palabra Del Señor Que Seremos Coherederos Con Cristo Toda La herencia Que el Padre Le da Al Hijo La va A compartir Con Nosotros Y estaremos Siempre Con Él Allá Sí Allá Sí Por eso Nos dice Cómo Escaparemos Si Descuidamos Una salvación Tan grande Hay quien Viene a la iglesia Un día Dice Hoy tengo Deseo De ir a la iglesia Mire Yo vengo A la iglesia Cuando tengo Deseo Y cuando No tengo Deseo O se cree Usted Que yo Siempre Tengo Deseo De venir No Hay días Que yo Quisiera Quedarme En la Casa Porque Aquí Yo no sé Cuántas veces Yo he venido Aquí Desde las Cuatro A la Mañana Y Entonces Hay días Que yo Quisiera Descansar Pero yo Vengo Cuando Tengo Deseo Y vengo Cuando No Tengo Deseo Porque Porque Esta Es la Casa Del Señor Y vengo A buscar Al Señor Pero hay Quien viene Como cielito lindo De domingo En domingo Viene Una vez Al mes O viene Cuando el zapato Le apretó O cuando Tiene Abedulio En el Duodeno Cuando Hay una Enfermedad Cuando Hay una Situación Dice Voy Para la Iglesia Para que Dios Me sane Pero que Bueno Son las Medidas Preventivas Que Bueno Que Bueno Es cuando Usted Se vacuna Para que No le De Sarampión Cuando Usted Se vacuna Para que No le De Esto O Lo Otro Cuando Usted Busca Al Señor Usted Está Recibiendo Vacunas Del Señor Que Lo Protege Del Diablo De Los Demonios De La Maldad De Este Mundo De Enfermedades Calamidades Miserias Situaciones Porque La Biblia Nos Dice Buscar Primeramente El Reino De Dios Y Su Justicia Y Lo Demás Viene Dios Te Lo Trae Dios Te Lo Da Gloria Al Señor Oh Mis Queridos Hermanos Esta Salvación Tan Grande Fue Anunciada Primero Por El Señor Pero Que Sigue Diciendo El Versículo 3 De Hechos De Hebreos 2 Como Escaparemos Nosotros Si Descuidamos Una Salvación Tan Grande La Cual Habiendo Sido Anunciada Primeramente Por El Señor Nos Fue Confirmada Por Los Que Oyeron Lo Primero Que Hemos Visto Es Como Esta Salvación Ha Sido Anunciada Por El Señor Pero Dice Que Ha Sido Confirmada Por Los Que Oyeron Testigos Presenciales Que Oyeron De Boca Del Señor El Mensaje Personas Que Hoy En Día Tienen Su Fe Porque En Aquel Entonces Escucharon Oyeron La Palabra Y Entre Ellos Tenemos A Saulo De Tarso Saulo De Tarso Era Un Perseguidor Del Evangelio El Era Un Judaizante Y El Creía Que La Nueva Secta De Los Cristianos Atentaba Contra El Judaísmo Y Él Perseguía La Iglesia Perseguía A Los Cristianos Saulo De Tarso Nunca Vio Jesucristo Saulo De Tarso Cuando Jesucristo Estaba Allí En Jerusalén En Israel En Su Ministerio Saulo De Tarso No Estaba Allí Saulo No Conocía Jesucristo Él Vino Unos Cinco Años Después Que Cristo Ascendió Al Cielo Y Empezó A Perseguir A Los Cristianos Cuando Iba En El Camino De Damasco Escuchó Una Voz Oyó Una Voz Que Le Decía Saulo Saulo Por Que Me Persigues Y Dice Que Un Resplandor De Luz Del Cielo Lo Tiró Al Suelo De La Cabalgadura Donde Iba Quedó Ciego Y Derribado Y Cuando Aquella Voz Le Habló Él Le Contestó Y Le Dijo Quien Eres Señor Cuando Lo Llamas Señores Porque Se Consideraba Un Ciervo Claro Estaba Tirado En El Suelo Sabía Que Con Quien Estaba Hablando Era Superior A Él Y Le Dijo Quien Eres Señor Él No Lo Vio Quedó Ciego Él Oyó Esta Salvación Dice Fue Confirmada Por Los Que Oyeron Y Ahí Fue La Gran Conversión De Saulo De Tarso Que De Perseguidor Del Evangelio Se Convirtió En Misionero En El Más Grande Predicador Que Inspirado Por El Espíritu Escribió 14 De Los 27 Libros Del Nuevo Testamento Fue Un Paladín Del Evangelio Hasta Que Dio Su Vida Siendo Decapitado Por Nerón Y Vemos Nosotros Como Nos Está Hablando Que Esta Salvación Tan Grande Siendo Anunciada Primero Por El Señor Fue Confirmada Por Los Que Oyeron Testigos Presenciales Pero Testigos Experimentales Hay Personas Como Usted Y Yo Que No Hemos Visto Al Señor Jesucristo Pero Hemos Creído En Él Y Tenemos La Experiencia De Lo Que Hace Cristo En Una Vida Que Creen Y Hay Algunos Que Dicen Si Tú No Has Visto A Dios Como Tú Crees En Dios Yo No Necesito Ver A Dios Yo No Necesito Ver A Dios Para Creer Porque Nosotros Hemos Tenido La Experiencia Cristianismo Esa Experiencia Del Hombre Y La Mujer Con Dios En El Cristianismo Hay una Experiencia El Espíritu Santo Es La Tercera Persona De La Trinidad Que Suple La Ausencia Del Jesús Físico Y El Espíritu Santo Está Entre Nosotros Para Dar Convicción De Pecado Justicia Y Juicio Es La Que Llega Al Hombre Y La Mujer Cuando A Cristo Y Le Hace Sentir Que Es Un Hijo De Dios Le Hace Sentir La Limpieza Que Opera La Sangre De Cristo En Su Vida Le Regenera El Espíritu Santo Le Cambia Y Ya No Somos Más Lo Que Fuimos Empieza Una Metamorfosis Espiritual En Nuestras Vidas Que Nosotros Mimos Miramos Hacia Atrás De Donde Dios Nos Sacó Y Nos Quedamos Perplejos De Lo Que Hemos Prosperado La Gente Se Empieza A Dar Cuenta El Cambio En Nuestras Vidas Y Salvándonos Liberándonos Sanándonos Bendiciéndonos Ayudándonos Obrando Milagros Maravillas Prodigio Y Esa Experiencia Estamos Hablando Confirmada Esta Salvación Tan Grande Por Los Testigos Presenciales Pero Por Los Testigos Experimentales Hubo Un Hombre Que Se Llamó El Gadareno Vivía En La Región De Gadara Junto Al Mar De Galilea Y Cristo Cuando Llegó A esa Tierra De Gadara Atravesó Un Cementerio Y Este Hombre Andaba Desnudo En El Cementerio Lo Ataban Con Cadena Rompía Los Grillos Cadena Estaba Endemoniado La Gente De Gadara Le Tenía Pánico Y Cuando Jesús Atravesó Aquel Cementerio Se Encontró Con Este Hombre Y Liberó A Este Hombre Le Sacó Dos Mil Demonios Que Estaban Metidos En Este Hombre Y La Gente De Gadara Vieron Este Hombre Al Poco Rato Le Buscaron Ropa Zapato Vestido Calzado Y En Su Juicio Cabal Era Un Loco Ahora Estaba En Su Juicio Cabal Sentado A Los Pies De Jesús Y La Gente De Gadara Cuando Vieron Que Los Demonios Entraron De Uno Dos Mil Cerdos Que Se Precimitaron Al Mar Le Dijeron A Cristo No No Vete De Aquí No Te Queremos Porque Habían Perdido Los Cerdos No Le Importaba Que El Loco Estaba Libre Lo Que Le Importaba Eran Los Cerdos Y Cristo No Fuerza Puerta La Biblia Dice Yo Estoy A La Puerta Y Llamo Si Alguno Oye Mi Voz Y abre La Puerta Yo Entraré Y Moraré Con Él Si Tú Le Abres La Puerta Al Señor Él Te Salva Él Te Bendice Él Obra Él No Te Va A Forzar La Fe Que Hay En Ti Es La Que Va Hacer Que Jesús Venga Si Tú Lo Solicitas Y Entonces La Gente De Gadara Le Dijo A Cristo Que Se Fuera Y Él Se Fue Cuando Iba A Tomar La Barca Este Hombre Endemoniado Que Fue Liberado Que Ahora Estaba Vestido Calzado Y En Su Juicio Cabal Le Dijo A Cristo Déjame Ir Contigo Cuando Usted Tiene Una Experiencia Con Cristo Usted No Se Quiere Separar Usted Quiere Seguir Con Jesús Por Eso Algunos Cristianos Le Dicen Este Es Un Fanático Este No Sale De La Iglesia Quiere Estar Metido Porque Es Que Nosotros Nos Sentimos Bien Aquí Sentimos La Presencia De Dios El Gozo De Dios Cristo Ha Hecho Tanto En Nosotros Que No Quisiéramos Separarnos De Él Ni Un Instante Y Ahora Este Gadareno Le Dice A Cristo Déjame Ir Contigo Y Sabe Lo Que Le Contesta Cristo No Antes Ve A Los Tuyos Y Cuéntales Cuán Grandes Cosas El Señor Ha Hecho Contigo Y Como Ha Tenido De Ti Misericordia Esto Que Tú Has Experimentado Esta Liberación Que Has Experimentado Esta Sanidad Mental Y Física Ve Y Cuéntala Esos Son Los Testigos Los Que Oyeron Los Que Han Experimentado Los Que Han Visto Los Que Han Tenido Experiencia Hay Quien Dice Yo No He visto A Cristo Pero Lo Que Cristo Ha Hecho En Mí Es Tan Grande Que Yo No Necesito Verlo Quiero Verlo Un Día Cuando Esté Allá Arriba Pero Para Creer En Él No Tengo Que Verlo Sé Que Él Es Real Sé Que Él Vive Sé Que Él Vino A Salvarme Él Es Mi Salvador Y Yo Tengo Esa Experiencia Alabado el Señor Esta Salvación Confirmada Por Los Que Oyeron Testigos Presenciales Testigos Experimentales Y Testigos Testificiales Gente Que Testifica De Cristo Por Eso Nosotros Tenemos Que Hablar De Cristo Y Donde Quiera Que Podemos Hay Que Hablar Hay Que Testificar De Lo Que Cristo Ha Hecho Contigo Hay Quien Dice No Pero Yo No Soy Predicador Tú No Tienes Que Ser Predicador Para Hablar De Cristo Cuenta Lo Que Él Ha Hecho Contigo Cuenta El Milagro Cuenta La Transformación Cuenta La Salvación Cuenta La Paz Que Tú Disfruta Desde Que Tienes A Cristo Cuenta Las Bendiciones Que Él Te Ha Dado Cómo Cómo Duermes Tranquilo Cómo Te Levantas Tranquilo Cómo No Tienes Que Andar Escondido Ahora Eres Un Hijo Un Siervo De Dios Y Fueron Pedro Y Juan Y Los Disípulos Aquellos Que Lo Llevaron Ante El Sanedrín Y El Sanedrín Los Amenazó Que No Podían Hablar Más En El Nombre De Cristo Habían Levantado Al Se Habían Convertido No Pueden Hablar Más En Este Nombre Y Sabe Lo Que Dijeron Estos Testigos No Podemos Dejar De Decir Lo Que Hemos Visto Y Hemos Oído Aleluya Aleluya Yo No Puedo Dejar De Decir Lo Que Cristo Ha Hecho Por Mí La Misericordia De Dios Conmigo Las Bendiciones Que Me Ha Dado La Familia La Esposa El Esposo Los Hijos El Trabajo La Iglesia Yo No Puedo Dejar De Contar Porque Sería Un Mal Agradecido Las Grandes Cosas Que El Alto Dios Ha Hecho Conmigo Eso Fueron Palabras Del Emperador Nabucodonosor Las Cosas Que El Alto Dios Hecho Conmigo Conviene Que Yo Las Publique Hay Que Publicar Lo Que Dios Ha Hecho Con Puedan Creer Para Que Aquellos Que No Le Conozcan Le Puedan Conocer Porque La Voluntad De Dios Es Que Nadie Se Pierda Que Todos Procedan Al Arrepentimiento Que Me Calle No Podemos De De Decir Lo Que Hemos Visto Y Hemos Oído Y Mire Esta Gran Salvación O Salvación Tan Grande Dice El Verso 3 La Cual Habiendo Sido Anunciada Primeramente Por El Señor Nos Fue Confirmada Por Los Que Oyeron Y El Verso 4 Dice Testificando Dios Juntamente Con Ellos Con Señales Con Prodigios Y Diversos Milagros Y Repartimiento Del Espíritu Santo Según Su Voluntad Es Decir Estamos Viendo Que Esta Salvación Tan Grande Fue Anunciada Primeramente Por El Señor Pero Pre Anunciada Por Los Ángeles Después Fue Confirmada Por Los Que Oyeron Y Dice Que Es Testificada Por Dios Por El Padre El Padre Testifica De Esta Salvación En Esta Salvación Está Involucrado El Padre El Hijo Y El Espíritu Santo Porque Quien Está Ayudando A La Iglesia En Este Mundo En La Labor Evangelística Es El Espíritu Santo Pero Mire Como Nos Dice Este Versículo 4 Testificando Dios Juntamente Con Ellos Y Como Testifica Dios Junto Con Los Que Oyeron Juntos Con Los Que Proclaman Este Mensaje Dice Con Prodigios Y Milagros Y Quiero Decirle A Usted Mis Queridos Hermanos Que Cuando Se Trata De Señales Prodigios Y Milagros Usted Puede Leer Muchos Libros Que Le Ponen Incluso Enciclopedia Y Diccionario Que Le Ponen Prodigios Señales Y Milagros Como La Misma Cosa No Es La Misma Cosa Aquí La Biblia No Dice Que La Misma Cosa Dice Que Dios Testifica Con Señales Y Si Dice Que Dios Testifica Con Prodigios Y Dice Que Dios Testifica Con Milagros Pero Dios Está Testificando Uno de Los Versículos Que Más Me Encanta De Las Sagradas Escrituras Cuando Hablo Del Evangelio Y Cuando Predico El Evangelio Es En Marcos 16 19 Y 20 Cuando El Señor Le Dice En Marcos 16 15 A Los Disípulos El Que Creyera Y Fue Bautizado Será Salvo Y Predicate El Evangelio Dice Le Habla De Las Señales Pondrá Las Manos Sobre Los Enfermos Hablarán En Lengua Dice Y Ellos Saliendo Predicaron En Todas Partes Acompañándoles El Señor Quien Le Acompañaba Acompañándoles El Señor Escuche Y Confirmando La Palabra La Palabra Que Ellos Predicaban Con Las Señales Que Le Seguían Tú Predica Los Milagros No Lo Haces Tú Lo Hace El Señor Las Sanidades Las Operan El Señor Las Liberaciones Las Operan El Señor Muchas Ves Nosotros Los Que Ministramos Ni Sabemos Las Cosas Que Dios Hace Los Padres De Mi Hermana Libia Estuvieron Aquí Alabado El Señor De Visita Aquí En Miami Y La Madre De Libia Vino Y Tenía Unos Calambres En Las Piernas Y Unos Calambres En Los Brazos De Años Que No Se Le Quitaba Y Una Miércoles Como Este Cuando Oramos Hoy Me Estaba Diciendo Libia Ella Estuvo En Cuba Dice Mi Mamá Nunca Más Ha Tenido Ese Problema Pero El Padre Vino Y El Padre Estaba En Permo De Los Riñones Y Hoy Me Decía Ella Y Mi Papá Sus Riñones Fue Un Sanado Que No Ha Tenido Absolutamente Nada Más Desde Que Se Oró Por Él Alabado El Señor ¿Quién Hace Eso? Cristo Es El Que Hace Las Señales Nosotros Predicamos Y Él Está Con Nosotros Confirmando La Palabra Con Las Señales Y Nos Está Diciendo La Escritura Dice En Este Versículo 4 Testificando Dios Juntamente Con Ellos Con Señales Una De Las Cosas Que Hace El Señor Es Señales Y Que Son Señales Las Señales Prefiguran Hechos Del Futuro Y Contemplan Significados Espirituales Y Tienen Que Ver Las Señales Con Nuestro Intelecto Y Raciocinio Las Señales Son Cosas Que Vemos Las Señales Dios Las Pone Para Indicar Para Mostrar Muchas Veces El Señor Hace Señales Para Que Nos Guiemos Confiemos Como Gedión Que Le Digo Al Señor Si Tú Vas A Ir Conmigo Mira Voy A Poner Este Bellón Aquí Esta Mota De Algodón Si Tú Vas A Ir Conmigo Que Mañana Toda La Hierba Esté Mojada Y El Bellón Esté Seco Esa Esa Señal Al Otro Día Cuando Gedión Se Levantó Toda La Tierra Estaba Húmeda Y El Bellón Seco Pero Él Le Digo Al Señor No Te Vaya Ofender Pero Te Voy A Poner Otra Señal Si Tú Estás Conmigo Y Estás En Esto Que Mañana El Bellón Amanezca Empapado En Agua Y La Tierra Seca Y Al Otro Día El Bellón Estaba Empapado Y La Tierra Seca Son Señales Señales De Dios Manifestaciones De Dios Tú Le Puedes Pedir Al Señor Señal Para Esto Aquello Guianza En Tu Vida La Vara De Aarón Reverdeció Entre La Vara De Todos Los De Má Jepes De Tribu Dios Mostró Que Ese Era El Que Él Había escogido La Vara Solo Reverdeció La Vara De Aarón En Una Noche Reverdeció La Vara De Almendro Y Echó Fruto En Una Noche Alabado El Señor Entonces Las Señales Son Signos Que Dios Permite Para Confirmar Guiar Orientar Por Eso Dice Que Dios Te Puede Confirmar Con Una Señal Alabado El Señor Pero Está Diciendo Aquí Que Él Testifica Con Señales Y Prodigios Que Son Los Prodigios Si Bien Dijimos Que Las Señales Atienden Al Intelecto Y El Raciocinio Que Pueden Ser Locales Y Pueden Tener Un Significado Futurista Estamos Diciendo Que Los Prodigios Atienden A La Imaginación Y Los Prodigios Son Aquellas Cosas Que Causan Asombro Y Maravillas Los Prodigios Son Cosas Que Impactan Los Prodigios Son Cosas Que Llenan Nuestra Imaginación Nuestro Ser Cuando Dios Hace Cosas Inusuales Se Llaman Prodigios Cosas Que No Estamos Acostumbrados A Ver Cosas Insólitas Son Prodigios Pero Dice Que El Señor No Solo Testifica Con Señales Testifica Con Prodigios Pero Testifica Con Milagros Y Que Son Milagros Son Una Intervención De La Mano De Dios Alterando Las Leyes De La Naturaleza Y Haciéndolo Inconcebible Donde Había Un Tumor Desapir El Señor Abre Una Puerta Cerrada El Señor Multiplica Un Alimento El Señor No Tenía Dinero Y De Momento Te Apareció Dinero En La Cuenta Bancaria Había Una Enfermedad Maligna Mira Juan Carlos Como Mira Donde Dice Hace Falta Hay Una Enfermedad Maligna O Benigna Y De Momento Desaparece Cuanto Tiempo Tuve Yo Que Escuchar A Mi Esposa Decir Con Un Dedo En Gatillo Que No Podía El Dedo Moverlo Y El Médico Le Dijo Eso Hay Que Operar El Anillo Y Dijo No Yo No Me Opero Y Oramos Y Oramos Y Un Día Me Dijo Ay Mi Dedo Está Libre Hasta El Día De Hoy Hace Más De Un Año Porque Porque Ella Dijo Yo Quiero Que Dios Me Sane Yo Quiero Un Milagro Ella Era Desde Niña Asmática Que Le daban Una Crisis De Asma Que No Se Podía Poner Un Abrigo No Podía Usar Nada De Lana Sin embargo Cuando Nosotros Creímos El Poder De La Sanidad Divina Y Los Milagros Del Señor Oramos Y Hasta El Día De Hoy Desde El Año 70 Nunca Más Le Ha Dado Una crisis De Asma Le Ha Dado Una Alergia Absolutamente Fíjese Que Me Soporta A mi No Le Da Ni Coriza Eso Ahora Los Milagros Son La Intervención De Dios Vemos Nosotros Mis Queridos Hermanos Como Dios Le Agrade Hacer Milagros Los Otros Días Estaba Yo Aquí En El Templo En La Parte De Afuera Botando Con Un Camión Ahí Una Serie De Basura Que Había De Momento Me Entró Una Llamada Telefónica Era De Un Pastor Amigo Mío De Aquí De La Localidad Y El Pastor Me Saludó Y Me Dijo Pastor Vila Quiero Contarle Que Dimos Un Culto De Sanidad Divina En Mi Iglesia Parece Que Ellos No Dan Culto De Sanidad Divina Pero Me Dice Dimos Un Culto De Sanidad Divina Y Sabe Lo Que Provocó Que Fue Sanada Cuando Usted Oró Por Ella Y Lo Estoy Llamando Para Darle El Testimonio Y Me Contó El Culto Que Tuvieron Y Qué Problema Tenía La Hermana Esa Hermana De La Congregación Una Señora Vivía En Cuba Y Le Detectaron Un Cáncer Del Útero Pero Estaba Tan Avanzada Con El Cáncer Del Útero Y Ya Con La Visa Y Los Papeles Para Venir Para Acá Que El Ginecostetra Le Dijo Si Usted Coge El Avión Así Le Puede Dar Una Hemorragia Mire Vamos A Cauterizar Y Vamos A Tratar De Arreglarle Para Que Usted Pueda Dar El Viaje Pero Llegando Estados Unidos Tiene Que Ir Un Hospital Porque Su Caso Es Grave Y Llegando Aquí Estados Unidos Ella Cuenta Cómo Fue Le Dijeron Hay Que Operar Urgentemente Pero Mientras Ella Esperaba La Cita Para La Operación Yo Vine a Predicar A la Iglesia Donde Ella Iba Y Cuenta El Pastor Como Aquella Noche Cuando Oré Por Esta Mujer Dice Que Ella Sintió Como Dentro De Su Vientre Estaban Operando Ella Sentía Ruido De Pinzas De Instrumentos Sentía Que Le Alaban Y Aquella Noche Ella Testificó Cómo Sentía Que El Señor Le Estaba Operando Dice Que Al Otro Día Fue A Su Trabajo Y Se Sentía Tan Decaída Que Tuvo Que Estar El Día Entero Acostada En El Trabajo En Un Banco Porque No Podía Hacer Nada Y Dice Que Tenía La Misma Sensación Dice Que Sentía Que Estaban Trabajando En Su Vientre Estaba Desfallecida Estaba Agotada Pero Sentía Que Había Un Movimiento En Su Vientre Cuando Llegó La Tarde Dice Que Algunas Compañeras Del Trabajo Le Dijeron Vamos Que Te Vamos A Llevar Al Hospital Y Ella Dijo No Ya Estoy Sana Ya He Sentido Que El Señor Terminó Se Levantó Sintiéndose Bien Se Fue Para Su Casa Y a Los Pocos Días Le Tocaba La Cita En El Hospital Y Cuando Fue Con Los Médicos Que Le Iban Operar Y Le Examinaron Dice Que Le Dijo La Doctora Que Le Examinó Oígame Pero En Que Hospital Le Hicieron Esta Operación Porque Está Tan Perfecta Los Tejidos Están Afrontados Y La Sutura Es Tan Perfecta Que Esto Es Maravilloso Ver Lo Que Le Han Hecho A Usted Y Ella Le Dijo Yo No He 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 La Cita La Tenía Para Acá Pero Lo Único Doctora Que Yo Fui A La Iglesia Y Oraron Por Mí Y Yo Sentí Que Dios Me Había Sanado Sabe Lo Que Le Dijo La Doctora Yo Creo En Los Milagros Dios Hizo Milagro En Usted Porque Como Está Hecha Desoperación Ahí Están Los Puntos Y Está Todo Yo Dudo De que Un Cirujano Lo Pueda Hacer Igual Y De esto Hace Años Y Ahora En Estos Días Dieron Un Culto Tomando Tomando A Esta Hermana Que Testificó Y Dieron El Culto Proyectado En El Testimonio De Esta Hermana Sabe Por Qué Porque Dios Testifica Con Señales Con Prodigios Y Con Milagros Y Yo Me Pregunto Qué Es Lo Que Dios Va A Hacer En Ti Esta Noche Qué Es Lo Que Tú Estás Buscando Una Señal Un Prodigio Algo Maravilloso O Es Un Milagro Lo Que Tú Estás Necesitando Alabado El Señor Recuerdo Aquella Noche Vino Aquella Mujer A Nuestra Casa Teníamos Un Culto La Iglesia La Teníamos En El Patio De Nuestra Casa En Cuba Y Esta Mujer Me Parece Estarla Viendo Una Mujer De Unos 36 Años Me Dijo Pastor Yo Me Escapé Del Hospital El Hospital Del Cual Ella Se Había Escapado Estaba De Mi Casa Más O Menos A Un Kilómetro Y Dice Yo Me Escapé Del Hospital Y Vine Para Que Usted Orara Por Mí Me Han Detectado Una Gran Tumoración En El Abdomen Y Tengo La Cita Para Que Se Me Opere Mañana Estoy Ingresada No Me Puedo Quedar Hasta El Final Del Culto Porque Porque 11 De La Noche Cierra En El Hospital Y Me Quedo Fuera Tengo Que Irme Antes De Las 11 Escucho Parte Del Culto Y Oré Por Esta Mujer Para Que Dios Sanara Su Cuerpo Eliminar Aquella Atumoración Y La Vi Como Salió Corriendo De La Reunión Para Llegar Al Hospital Antes De Días Y Esta Mujer Volvió Pero Ya No Era La Misma Mujer Ahora Venía Con Un Testimonio Porque Dios Había Testificado En Ella Con Un Milagro Dice Que Esta Esa Noche Dice Salí Corriendo Y Corriendo Fue El Kilómetro Hasta Que Entró Al Hospital Al Otro Día Vino La Junta Médica Y Cuando Me Acostaron En La Camilla Y Empezaron A Palpar Varios Médicos Para Ver La Operación Que Iban A Hacer Se Miraban Uno A Otro Y Le Dijeron A Ella No Palpamos Nada La Tumoración Que Estaba Ahí No Está Que Ha Hecho Usted Le Dijo Un Médico Y Ella Le Dijo Doctor Yo Anoche Me Escapé Del Hospital Y Fui Para Que El Pastor Orson Vila Orara Por Mí El Oró Por Mí Y Si Algo Ha Ocurrido Allí Lo Hizo Dios Y El Doctor Le Dijo A La Doctora Noemí Morales Yo La Conozco Y Al Pastor Orson Vila También Y Creo Que Dios Hace Milagros La Tu Moración Desapareció Tu Moración Se Fue Se Irá La Tuya Se Irá La Dolencia Tuya Se Irá La Enfermedad Que Te Ha Estado Molestando Yo Creo Que Esta Es Una Noche En Hemos Hablado De Una Salvación Tan Grande La Palabra Salvación No Solo Significa Liberación Del Pecado Sino Liberación De La Culpa Liberación De La Enfermedad Liberación De La Opresión Diabólica Liberación De La Condenación Eterna Salvación Significa Paz Y Gozo Salvación Significa La Presencia Del Espíritu De Dios Llenando Tu Vida Y Mientras Usted Cierra Sus Ojos Yo Quiero Preguntar A Los Amigos Que Nos Visita En Esta Noche Quisiera Usted Tener Ese Salvador Quisiera Decir Usted También Yo Tengo Esta Salvación Tan Grande Que Cristo Me Ha Traído Cómo La Puedo Lograr Cómo Puedes Alcanzar Esta Salvación Simplemente Invitando A Cristo Que Venga Tu Vida Diciéndole A Cristo Ven A mi Corazón Yo Quiero Que Tú Me Salves Que Tú Me Hagas Un Hijo Una Hija De Dios Yo Quiero Tener La Seguridad De Que A partir De Hoy Camino Contigo Y Te Tengo A Ti Como Mi Defensor Y Mi Dios Yo Te Invito Mi Amigo Y Mi Amiga Si Tú Quieres Invitar A Cristo A Que Venga Tu Corazón Y Te Salve Solamente Levanta Tu Man Dios Le Bendiga Quien Más Levanta Su Man Dios Le Bendiga Quien Más Le Dice A Cristo Sálvame Yo Quiero Esa Salvación Yo Quiero Que Me Perdones Y Me Hagas Un Hijo Una Hija De Dios Alguien Más Levanta Su Man Diciéndole A Cristo Sálvame Dios Te Alguien Más Le Dice Al Señor Quiero Que Inscribas Mi Nombre En El Libro De La Vida Eterna Quiero Señor Que Me Perdones Y Me Ayudes Para A partir De Hoy Vivir Una Vida De Fe En Ti Alguien Más Le Quiere Decir A Cristo Sálvame Señor Yo Le Invito Si Usted Quiere Esta Salvación Tan Grande Y Tener La Seguridad De Que Así Es Venga Aquí Al Frente Y Voy A orar Por Usted Usted Que Levantó La Mano Venga Vamos A orar Dios Te Bendiga Gloria El Señor Hata Nara Soch Ravaya Kup Le Manah Hasi Manayaka Tendore Mesondere Be Kind Lis Manara Urribi Visa Batara Mayah Blendo Vendore Vemos Sete O Pra I Sori Kup Le Mandara Haseche Gisa Tush Andra Hasa Tura Ima Kup Latem I Kais Sae Praida I O Soche Maya Vendor Ramubus Separa Bacaya Vendor Rimama Isondaya Acuple Bebe Soche Levando Ramamosa Tuplaba Isoudi Me I Kais Vendor Rimimi Misori Begaya Vendor Somen Becanda El paso que Ustedes dan hoy es el paso más importante en su vida es un paso a la eternidad en este paso le están diciendo a Cristo yo quiero que tú selles mi vida que me hagas un hijo una hija de Dios para hacerte fiel para seguir todos los días en tus caminos sin descuidar esta salvación tan grande teniendo cuidado Señor porque esta salvación es para la eternidad yo quiero que usted repita en voz alta conmigo y diga Señor Jesús te doy gracias por esta bendición de anhelar la salvación que tú me brindas soy un pecador como todo ser humano perdóname todo lo que hay en mí que te desagrade lávame con tu sangre límpiame transfórmame en espíritu en alma en cuerpo toca mi vida que yo no sea más lo que he sido hasta hoy sino que una transformación a través de tu espíritu santo yo pueda recibir salvación salud y liberación y te voy a ser fiel todos los días de mi vida porque esta salvación yo no la voy a perder la voy a cuidar como el mayor tesoro en el nombre de Jesús gracias Padre amén voy a orar por ustedes no tienen que repetir Padre en el nombre de Jesús pido la bendición tuya para este tu hijo Señor ribandana jazira yo revoco hecho fuera todo lo que le dañe le ate le oprima en el nombre de Jesús ordeno liberación completa de la cabeza a los pies para que su vida sea transformada bendecida en el nombre de Jesús mira tu hija Señor gracias porque tú has entrado a limpiar a salvar a perdonar pero te ruego Señor que la obra sea completa que todo lo que estorbe daña oprime sea reprendido toda obra del enemigo fuera en el nombre de Jesús para que una linda experiencia abraza esta tu hija envuélvela en la gloria tuya Padre bendícele en el nombre de Jesús sana su cuerpo líbrale de toda dolencia enfermedad y calamidad en el nombre de Jesús estamos pidiendo que de la cabeza a los pies toques esta tu hija y toda fuerza del mal espíritu de las tinieblas sea reprendido en el nombre de Jesús para liberación completa oh en espíritu alma y cuerpo oh Dios ella reciba la gloria tuya asume cama dale liberación oh Dios espíritu de liberación venga espíritu de salud venga rompo cadenas y ataduras en el nombre de Jesús oh gracias Señor gracias gracias levante sus manos y dele gracias al Señor dele gracias gracias Señor gracias te damos Padre gracias Dios te bendiga tienes Biblia ya Dios te bendiga ya tienes Biblia si Dios te bendiga el siguiente programa fue una presentación de la iglesia centro de avivamiento cristiano bajo la dirección del pastor Orson Vila con templos en el west de Hialeah y también en Palm Avenue en el southwest de Miami y en west Palm Beach y en Barcelona y Madrid y en Barcelona